deanes a viernes, comenzando a las 8 Ahí va esa niña que siempre piensa en ser fiel a todos sus sentimientos Fueron esos ojos que a mí me hicieron ver que el mundo está cambiando Yo no sé qué sucedió pero al final me atrapó su forma de bailar y su manera en que ella me miró Cuanta magia tú y yo, todo huele alrededor, el misterio ya se resolvió Alegrí que eres tú, siempre el cielo ves así, con rebugos tú serás y todo hace siempre mal Alegrí que es mi rebugos, tú decides en tantos, alegrí que es mi rebugos, tú y yo siempre rebugos Alegrí que eres tú, siempre el cielo ves así, con rebugos tú serás y todo hace siempre mal Alegrí que es mi rebugos, tú decides en tantos, alegrí que es mi rebugos, tú y yo siempre Mejoravais, que es mi rebugos, tú y yo siempre Les Emirates y Ayuré Y la kmballos